Aquí está este mestizo pitbull con obviamente muchísima agresión a perros, es algo normal en esta raza, pero también es algo que ya se desbordó, que se descontroló, que pues como no se invirtió en un entrenamiento a tiempo ni en una correcta socialización, pues ya esto está desbordado. Acá verán cómo quiere atacar a mi Rottweiler, mi Rottweiler obviamente pues no le responde y bueno, acá van a estar viendo esa agresión y ahorita se vienen otros videos donde el perro en la calle y en otros escenarios igual quiere matarse, quiere pelearse con cualquier perro que ande por ahí. Al igual van a ver cómo está jale y jale al dueño, como hay cero control, este entrenamiento pues va a estar enfocado en 1, quitar la agresión del perro, 2, meterle una obediencia con correa y 3, una obediencia sin correa. Este es el antes, este es el día 1, espérense a los resultados en un mes, mes y medio va. Vente para acá. Ahorita está bien, ahorita déjenlo así. Señor, ahorita déjenlo así, déjenlo que actúe así. Carlos ya no lo aguanta. ¿Mande? Carlos ya no lo aguanta. Ok, a ver. Peña, peña. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!